Dos águilas calvas, fueron liberadas en Orlando, Florida, después de quedar atrapadas, en una zanja de drenaje, durante varias horas. Un águila, fue capaz de volar, después de una hora del incidente. Pero la segunda águila, fue rescatada, una hora más tarde, por especialistas, del centro Udubón, de aves de presa. Originalmente, se especuló, que el ave en la parte superior, podría estar protegiendo a su pareja, pero Diana Flint, del centro Udubón, de aves de presa, dijo, que no podían estar más lejos de la verdad. Dijo, que actualmente es la temporada de anidación del águila, y cree, que las águilas, entraron en una pelea, cuando una águila, entró en el territorio de la otra. Ella cree, que la lucha, comenzó en el aire, cuando una águila, voló en el territorio de la otra. Es probable, que los dos pájaros, se quedaron atrapados en el aire, y luego cayeron en el desagüe. El águila rescatada, aún tiene que ser evaluada por lesiones, pero Flint dijo que en este caso, es probable que el ave, tenga heridas punzantes, que es normalmente, lo que sucede cuando las águilas pelean. El águila calva americana, es el animal simbólico, de los Estados Unidos. Por lo que es fuertemente protegida. La noticia fue televisada en vivo, y tal vez sirvió en parte, para liberar un poco de estrés a la población de ese país, tras las elecciones presidenciales, al concluir con el rescate exitoso de la bebida. Suscríbete, y comparte, no olvides darle like, si te gustó el video. Gracias por ver el video.